Hola, saludos mis amigos. Comenzamos los deportes con la actualidad de Blooming. Luego de una mejora salarial y una ampliación del contrato, el joven arquero Rubén Cordano se queda en la Academia Cruzeña. Sí, Víctor me habló conmigo, me dijo que estaban dispuestos a pagar la cláusula de préstamo, que era de 15 mil. Rubén Cordano estuvo a punto de irse de Blooming. El principal motivo, el sueldo, ya que ganaba 500 dólares y tenía una cláusula de préstamo a cualquier equipo nacional de 15 mil dólares. misma que estaba dispuesto a pagar Wilterman. Por este motivo, reaccionó rápido la dirigencia celeste, le aumentó el salario y además extendió por un año más la vinculación de Cordano. Es decir, que tiene contrato hasta el 2020. Se llevó un gran acuerdo de ambas partes y nada, los dos salimos yo creo que contentos de la reunión. Una futura transferencia no está cerrada, así lo hizo conocer la dirigencia de Blooming. Eso sí, tendrán que pagar lo que pida el club. En la medida de que hay algo interesante, pues nosotros accederemos. Lo último que queremos es truncar una carrera.